¡Suscríbete al canal! El Consejo Comunista del Foro de Sao Paulo y del Grupo de Puebla ha dinamitado todos los cimientos de un Estado de Derecho. Ponen su poder político por encima de las sentencias judiciales. Y mientras, Pedro Sánchez utiliza el Falcon que le pagamos todos los españoles para asistir a los mítines de la PSOE y, como un charratán de feria, regala viviendas y excursiones para nuestros niños de 30 años. De las 20.000 viviendas que prometió en 2018, pasó a prometer 100.000. Hoy no ha entregado ni una de las 7.000 viviendas que prometió para las víctimas del volcán de La Palma. Y ahora regala 50.000 viviendas inservibles de la Sareb. Inservibles por ubicación, por no estar terminadas o por tener ocupas. Viviendas que no son suyas. Nos costaron 43.000 millones de euros a todos los españoles cuando tuvimos que rescatar las cajas que estaban gestionadas por políticos y sindicalistas puestos a dedo. Entre ellos, el propio Sánchez por político y no por currículum. La única promoción inmobiliaria que se le conoce a Sánchez son las reformas faraónicas del Palacio de las Marismillas y del Palacio de la Mareta.